La mente tiene un mecanismo muy fuerte de supervivencia, por lo que cualquier cosa que te resulte ajena tratará de rechazarla por todos los medios. A veces, sin saber por qué ciertas personas nos caen bien desde el principio, mientras que otras nos producen rechazo. ¿Te ha pasado alguna vez? Y una de las explicaciones de por qué algunas personas nos caen bien desde el principio es por qué se parecen a nosotros en algunos aspectos. Ellas tienen empatía o rapport. Puedes utilizar esta particularidad de la mente para entenderte mejor con tu pareja. Si pudieras parecerte más a ella, cuando tratas de entablar una conversación ella estaría más receptiva. ¿Qué puedes modelar de tu pareja en estos momentos? Puedes hacerlo con el tono de voz y la velocidad de él habla. También hablándole en su idioma. Por ejemplo, si es visual, utiliza expresiones como yo también lo veo para decirle que estás de acuerdo. Otra cosa que puedes modelar es tu postura corporal y, por supuesto, su respiración. Si esta es pausada y tú la igualas, entonces obtendrás empatía. También puedes igualar los gestos, pero tienes que ser sutil para que no note que la estás imitando. Te vas a sorprender con los resultados. Es increíble la conexión que la otra persona nota contigo cuando estableces empatía con ella. No me lo creas, compruébalo. Cuando llegas a reflejar los rasgos de la otra persona, ella lo percibe como un estado de simpatía total, le caes bien, aunque no entienda por qué. Las palabras son importantes, pero la fisiología opera a nivel inconsciente. Así que si eres capaz de establecer empatía en su fisiología, esa persona pensará, vaya, pero si es como yo. ¿Recuerdas cuando te hablé de la fisiología para generar estados? Cuando modelamos la fisiología de alguien, se adquieren también sus estados, incluso los mismos pensamientos y experiencias internas. Cuando estés enfrente de tu pareja, pruébalo. Verás el grado de armonización que obtenéis, pero inicialmente no le digas lo que estás haciendo para no sugestionarla. Solo pruébalo para que te convenzas del enorme poder de esa técnica. Recuerda que el objetivo es ponerse de acuerdo porque, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Puedes modelar sus gestos. Por ejemplo, si bebe agua, tú también. Recuerda hacerlo sutil. Si se inclina hacia adelante, tú también. Si apoya su mano en la cabeza, tú también. Si habla lento, tú también. Si mira hacia un lado, tú también. Si tiene la espalda recta, tú igual. Espalda curvada, tú igual. Gestos con las manos, tú igual. Repite expresiones que la otra persona sube a utilizar. Parécete a él o ella. Establece armonía entre ambos con la empatía. Verás el grado de conexión que encontrarás. Y recuerda que no solo puedes utilizarlo con tu pareja, sino en cualquier situación en la que tengas que interactuar con alguien. Una entrevista de trabajo, una quedada con amigos, etc. Y ahora que sabes esto, ancla a tu pareja. ¿Cómo? ¿Qué significa? Como ya te he contado en toda la saga, un anclaje es algo que crea una conexión entre el mundo interno y el mundo externo. Dicho de otra forma, un anclaje conecta un estímulo que recibes a través de los sentidos con una creencia, un sistema de pensamientos preparado para emerger cuando se le necesite con tal de garantizar la supervivencia. Así que sabiendo esto, tú puedes generar anclajes poderosos con tu pareja. Y de este modo podrás llevarla a esos estados emocionales maravillosos siempre que tú lo desees. Un anclaje se tiene que hacer en el momento álgido de emoción. Cuando las personas vienen al intensivo vuélvete imparable, antes de hacer la dinámica de caminar por el fuego donde cruzamos un lecho de brasas a 500 grados, hacemos una meditación para anclarnos en estados poderosos. Durante la meditación les lleva a estados emocionales de poder y justo cuando lo están sintiendo más, les digo que aprieten el puño muy fuerte y lo repetimos varias veces y finalmente se crea el anclaje. Después cuando están delante del lecho de brasas, entran sus miedos, pero rompemos el patrón y luego recurrimos al anclaje, aprietan el puño y dan el primer paso. Luego la mente se calla y el alma aflora. Todos terminan de caminar por el fuego haciendo el grito del alma liberada. Tú puedes hacer lo mismo con tu pareja, de hecho quizás sin saberlo ya lo has hecho. Cuando tenemos una ruptura amorosa y pasa el tiempo, recordamos con nostalgia esos momentos buenos a través de anclajes. Su perfume, olfato, lo que nos susurraba al oído, el oído. Nuestra canción favorita, lo de cuando nos conocimos, oído. Un plato que cocinaba especialmente para nosotros, el gusto, un gesto que tenía que te enamoraba, la vista. Algún rasgo en su cara o cuerpo que te encantaba, la vista. Una manera en concreto que tenía de tocarte. El tacto. Como ves, nos anclamos momentos emocionales a través de los sentidos. Tú puedes hacerlo, pero esta vez lo harás con conciencia, sabiendo lo que haces en todo momento. Así si tu pareja es visual y cuando estéis en un momento emocional bonito, en el momento más álgido, ánclala con un gesto, un gesto tuyo que le guste. Si es auditiva, ánclala con palabras o música en ese momento álgido. Como curiosidad, si tu pareja es auditiva puedes susurrarle algo al oído, pero tienes que detectar que oreja es más receptiva. La ciencia ha demostrado que en la mayoría de los casos lo que recibimos por el oído derecho lo asociamos a cosas positivas. Haz la prueba, susurrale a tu pareja algo al oído. Normalmente se nos eriza la piel, pero verás que un oído es más sensible que el otro. Encuéntralo y ya sabrás en cuál debes anclarla cuando estés en ese momento de alto impacto emocional. Y si tu pareja es kinestésica, entonces ánclale con algo corporal. Puede ser un pequeño apretón en el hombro, cuando le dices te amo o cuando le haces una palabra de afirmación o un detalle, etc. ¿Recuerdas los cinco lenguajes del amor? Esto se hace por repetición y alto impacto emocional. De hecho, estamos creando unas creencias, así que cuando estéis en un momento clave, ancla a tu pareja a través de su canal. Bien, y ahora, ¿cómo liberarte de una discusión? Cuando él o ella estén en modo guerrero, tú no puedes ir directamente con el amante, porque se pondrá más nervioso. Aún tienes que crear empatía primero. Así que antes vas con el guerrero, con esa energía, pero no para atacar. Lo haces para igualar y después rompes el patrón. Cuando hay discusiones recurrentes, lo que ocurre es que tenéis un patrón de comportamiento que se genera así. Primero ocurre un estímulo que lo recuerda, luego empieza el juego inconsciente y reaccionáis, ambos, en la manera en que soleis hacerlo. Y todo eso lleva a un circuito en el que se termina en la misma discusión de siempre. Pero si cuando se inicia ese circuito neuronal, se rompe en ese momento y vas a parar a un lugar distinto, de pronto tienes un universo infinito de posibilidades ante ti. Si en ese momento eres inteligente y utilizas los anclajes que previamente has hecho, entonces le llevarás a estados que ambos deseáis. No sé si me he hecho comprender. Tienes que imaginarte esto en una situación que a ti te haya pasado. Por ejemplo, imagina que tu pareja siempre coloca las zapatillas en el mismo lugar que a ti te irrita, porque se lo has dicho millones de veces que ese no es su lugar. Entonces, cuando entra en casa, tú de alguna manera inconscientemente ya lo estás esperando. Cuando pone las zapatillas allí, empieza el engranaje neuronal lleno de anclaje y creencias antiguas que se crearon por repetición y alto impacto emocional, que os lleva a la misma discusión. Pero si cuando pone las zapatillas tú tomas conciencia, entonces en ese momento puedes romper el patrón. ¿Cómo? Haciendo algo que tu mente no se espere. Algo raro, estrambótico, estrafalario. Puedes saltar, salir de casa corriendo, subirte a una silla, bajarte los pantalones. Algo ridículo que tu mente no se espere. Imagina que inicias la discusión. Iniciáis la discusión y tu pareja se baja los pantalones. Si es algo que nunca antes había hecho, a ti te va a romper el patrón de enfado. En ese momento es cuando él tiene que utilizar los anclajes contigo y si eres auditiva, se acercará a tu oído derecho y te sursurrará lo mismo que cuando hacéis el amor. Ahora acabáis de romper la pauta limitadora y se abren puertas de bendición. Crea un anclaje en el momento álgido y utilízalo cuando haya roto su patrón, en el momento difícil para crear el clima que deseas. Piensa en ello, en qué momento se podría aplicar. Esto es fácil de entender, pero como siempre la aplicación es más difícil porque requiere constancia y práctica. Pero es una bendición, te lo aseguro. Este sería el esquema. Discusión, rompes patrón, creas empatía, utilizas anclajes. Desde esa nueva vibración le enfocas en otra dirección. Sobre todo, no tratar de cambiar a la otra persona. Dejar de ser tú para ser lo que el otro espera no es el camino hacia una relación prometedora. Deja de ser tú para ser quien tú deberías ser, pero no lo que el otro espera. Debes cumplir tus expectativas y luego atraerás a la persona adecuada.